Estamos de regreso, bueno, Ramón, tú estabas hablando, el tema, los jóvenes universitarios de Guanajuato, bueno, estabas vinculando a lo que estábamos hablando antes, pero una gran reacción hoy, ¿no? Una gran reacción, yo pasé por el edificio central de la universidad, me pareció extraordinaria la reacción de los jóvenes en el caso de la Universidad de Guanajuato, pero a donde yo quería llegar, Ramón, es a que, bueno, ellos lo dijeron en el documento que presentaron a rectoría y lo han dicho de otros planteles, UNAM, UAM, Politécnico, etcétera, de cómo no parar, o sea, cómo no hacer una reacción. A quienes han dicho que esto es una reacción muy radical, han dicho, sí, pero los hechos también lo son. O sea, vamos, ¿por qué llegar al extremo de hacer un paro o de tener reacciones, vamos, no justifico las acciones de violencia que ha habido, pero ¿por qué llegar a esto? Porque también hay una agresión incomparable, hay una agresión que no tiene medida, al menos en los últimos años, y entonces se está generando una reacción también muy al tamaño, y esto es algo mucho muy peligroso, ¿no? Porque mide el tamaño de la ofensa, ¿no? Mide el grado de la ofensa que hay hacia la sociedad, y en este caso, en particular, hacia el estudiantado, ¿no? En general, creo que eso es muy grave, ¿no? Sí, no, yo creo que la reacción es inédita en los tiempos modernos, sí, y yo lo que pude concretar básicamente es en nuestra alma materna, la Universidad de Guanajuato, en nuestra generación, no había estas reacciones, y de hecho tradicionalmente ha sido muy conservadora, es muy apática la vida estudiantil. Como que lo que ocurría en el país ocurrió en otra parte, Guanajuato era muy ajeno, ¿no? Sí, muy ajeno. La verdad es que veías a algunos cientos de jóvenes del tramo, para los que conozcan Guanajuato Capital, del tramo de la compañía, del entrar al templo de la compañía, la escalinata de la Universidad de Guanajuato, luego supe que anduvieron por diversos callejones, pero mucho muy activos, no sólo con pancartas, sino... Tenemos imágenes, ¿no, Juan, de la manifestación en la universidad? De veras relevantes, yo puedo decir, lo tuiteé hace un rato, me da mucho orgullo que pertenecer, ser miembro de la comunidad universitaria, y ver que estudiantes estén teniendo esta reacción, la verdad es inédita, y yo sí los felicito y me congratulo por una reacción tan importante como la que están teniendo los muchos de diferentes departamentos académicos de la universidad. Pero voy a comentarles algo que me regresa un poco a lo que dije antes, el no entendimiento de los políticos de los fenómenos nuevos. La Presidencia Municipal de Guanajuato ordenó un operativo que le llaman Barredora, que ocurre sobre todo los fines de semana del Cervantino, por ahí de las 5 de la mañana pasan con mangueras y con agua y con policías levantando a los jóvenes, que tú sabes que en Guanajuato muchos jóvenes llegan y se quedan a dormir en la calle, eso ha sido el Cervantino tradicional. No sé si hay exceso o no hay exceso, pero bueno, tú estás invitando a gente a un festival cuando no tienes ni siquiera los cuartos de hotel suficientes para albergarlos, porque Guanajuato tiene muy pocos cuartos de hotel, por eso se han habilitado cientos de albergues, de hostales que cobran barato, pero aún así se queda gente en las calles. Entonces no deja de ser muy agresiva esta forma de llegar, levantarlos y echarlos, ¿a dónde los echas? A las afueras de la ciudad, se suben por los callejones para limpiar la ciudad y dar ahí una apariencia de que no pasa nada, porque obviamente van al baño en los callejones, etcétera. Pero ya ocurrió hace unos días, este fin de semana, lo reportan redes sociales, lo hemos ignorado los medios de comunicación, realmente no lo sabíamos, que se dio un enfrentamiento en el Jardín de la Unión con varios jóvenes que terminó con gas lacrimógeno. También es una reacción de la autoridad ahí muy excesiva, criminalizando a los jóvenes. Bueno, fueron los jóvenes universitarios a quejarse con su rector de campus, Luis Felipe Guerrero Agripino, de inseguridad en los campos. Se propició una reunión con el alcalde, con Luis Gutiérrez Márquez, y la respuesta a esta reunión fue un poco sotoboche, un poco… Dijeron lo correcto ahí, que iban a tratar de incrementar la vigilancia, pero luego nos empezaron a llegar mensajes a los medios diciendo, a ver, también los jóvenes universitarios causan muchos desmanes. Parte de la inseguridad se debe a ellos, se roban tanques de gas, hacen esto. Y luego mostraron a un joven detenido, un poco para descalificar la reunión, donde uno de los integrantes de ese comité que se quejó fue encontrado grafiteando, en un intento también de criminalizarlo, o sea, no sé qué tan grave sea pintar un grafite. Yo llegué a pintar grafitis alguna vez, desde el 2 de octubre no se olvida. Bueno, también vemos a esos políticos, en un momento como el que vive el país, que no están leyendo bien las cosas, ¿no? Definitivamente. Hasta Osorio Chomsa león mangas de camisa tendría a los politécnicos. Bueno, hoy ya Luis Gutiérrez Márquez tiene un problema con el tema del joven muerto de Guadalajara. Guadalajara, donde la prensa de hoy nacional, toda, dice, muere joven en el Cervantino, que se lo habían llevado dos policías. Las versiones son encontradas y todo, pero hoy la imagen es, mataron a un universitario dos policías. Y como está el tema con los estudiantes, es muy delicado que esté pasando en Guanajuato. Yo creo que incluso, yo iría un poquito más allá, no hay una lectura incompleta, o sea, no es que la estén leyendo mal, la están leyendo en sentido contrario. Y esto es lo más grave. O sea, no es una autoridad rebasada, es una autoridad que pareciera dispuesta a enfrentarse. Y esto es lo más... Pero no se enfrenta con los delincuentes. No, no, no. O sea, enfrentarse... O sea, los policías no se meten a los callejones bravos porque ya dicen, no, ahí ya no, ahí ya no nos metemos. Pero los jóvenes sí van... O sea, el estudiante que va y reclama, entonces te exigo para que vean que tú también haces... Bueno, esto es saber quién comete más errores o algo por el estilo, en lugar de generar un plan de acción conjunto o algo por el estilo, ¿no? O sea, no saber que se está gobernando una ciudad con una población flotante estudiantil mucho, muy grande... Muy grande, sí. O sea, significa un gravísimo error. Y que esta población flotante crece en términos del Cervantino, sobre todo en fines de semana, es todavía mucho mayor, ¿no? O sea, a mí me preocupa no sólo el rebase que hay a la autoridad, sino el que la autoridad está mandando mensajes de confrontación. Y eso es mucho, muy peligroso. Al menos la autoridad, digo, lo hemos visto a niveles locales, como me regreso al caso Iguala o a lo mejor al caso Guanajuato, etcétera. Mientras que pareciera que la autoridad federal está tratando de contener, de tapar todos estos hoyos que se están generando y ser el elemento mediador de todos ellos, ¿no? El caso más claro es, efectivamente, la presencia del secretario de Gobernación en este templete improvisado en la manifestación. Que ya se le salió de control. Un poco populista el tema, pero bueno, pero leyendo... Pero hay que serlo, ¿no? ¿Qué dice Roberto lo que está pasando en Guanajuato? ¿En Guanajuato particularmente? Bueno, yo creo que no estamos acostumbrados como sociedad a ver tanto activismo y tenemos que buscar las... ¿A ustedes les pasa, por ejemplo, a las organizaciones no gubernamentales que empiezan a moverse? Sí. Hemos tenido poco acercamiento, pero cada vez se va incrementando de jóvenes. Y yo creo que, por lo cual, culturalmente no eran tan activos como al día de hoy. Entonces, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que dar los espacios. Y también tenemos que aceptar, pues ellos son los que siguen en los temas que están ahora pendientes. Son los que siguen en tomar la batuta. Entonces, yo creo que sí es importante que tanto sociedad como gobierno entendamos que es una nueva generación. A ver, y hay un dato muy importante en esta confrontación de la autoridad. Oyendo lo que mencionaba la alcaldesa de León en torno al video que presentaron ayer las organizaciones. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta como idea, no tan velada, sino creo que más o menos directa, de decir que fue una imprudencia presentar el video, que viene a entorpecer investigaciones y una serie de cosas. Creo que... Das en el clavo. A mí me parece gravísimo un mensaje de esos porque va en contra de todo lo que está haciendo. Va en contra de la creación de ciudadanía, de lo que hace... A ver, los políticos en este momento, ¿por qué están preocupados? Por su imagen. Por las elecciones. Ah, bueno. Por quedar en una candidatura, ¿no? Los ves muy metidos en eso, ¿no? Sí. A todos. Huecho quiere ser diputado, Bárbara también quería un cargo federal o local. Quieren poner a sus delfines. Todos están preocupados por el tema de cómo dan el siguiente brinco político. ¿En qué les afecta la inseguridad? Les afecta la inseguridad cuando se conoce. Exacto. Cuando se desborda. El propio Peña Nieto lo que quiso fue mantenerla debajo de la alfombra, ¿no? Que está ahorita saliendo por otras partes, ¿no? El tema es no resolver la inseguridad, sino que no se vea, que no se sienta, que los públicos no la publiquen, ¿no? Nada más. Entonces, están en eso. Por eso les preocupa que se den a conocer este tipo de cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que entonces tenemos unos políticos que... Pensando en otra cosa y no en lo que la sociedad está preocupada. Sí, que están fuera de la era de que un teléfono de estos te graba, te... No, yo veo, por ejemplo, el tema que ocurrió en Iguala. Ahora, si no ha sido por la denuncia entre los medios, no hubiera tenido la trascendencia. Y con el pensamiento, por ejemplo, de aquí, de nuestra autoridad local, el hecho de haber sacado esos videos y hacer la denuncia, pues provocó que les echar a perder su investigación y se afogara el alcalde y la esposa y el director de seguridad. Esa es la lógica. Sí. Pero yo creo que no va por ahí, ¿no? Al final de cuentas, si el tema no sale a los medios, nunca se le va a poner atención. A ver, la primera explicación de la muerte del estudiante en Guanajuato fue... Se cayó. La segunda fue peor. Estaba robando la casa. O la vez criminalizando. Criminalizando al muerto, a la víctima. La reacción en redes sociales en Lagos de Moreno y luego en algunos medios electrónicos ahí mismo, porque no hay periódico local, bueno, no sé si hay periódico local o no. Fue lo que empezó a empujar el tema. De ahí saltó a los medios, otra vez las redes primero que los medios. Sí. Y el tema fue, el chavo no era un ladrón, el chavo era un estudiante que iba a divertirse y dos policías se lo llevaron antes de que apareciera muerto, ¿no? Así es. O sea, qué contrasentido que hace unas semanas, dos semanas, el alcalde Luis Gutiérrez y el gobernador estaban llamando a la gendarmería para darle seguridad a los visitantes del Cervantino y hoy nos enteramos de que la primera víctima, quien rompe el saldo blanco del Cervantino, es probablemente una gente a la que detuvieron dos policías, ¿no? Sí. Una víctima a la que detuvieron dos policías. Tal parece que hay una autoridad buscando hacernos cómplices a la sociedad de lo que está haciendo, de lo que no está pudiendo hacer incluso, y es, si tú te enteras de algo, no lo divulgues para que no hacerme ver mal y cosas para decirlo, lo cual es de veras todo un contrasentido en términos de gobierno, ¿no? En el tema del estudiante de Lagos, algo que llama también mucho la atención, efectivamente la nota fue mucho, muy subida, sobre todo en Facebook, pero la respuesta de solidaridad del campus Lagos de la Universidad de Guadalajara a mí me ha parecido extraordinaria, o sea, desde el propio rector del campus hasta... El alcalde, incluso. El alcalde, etc. O sea, ha habido una... Ahí las autoridades y en general los compañeros estudiantes han hecho un frente común buscando aclarar esto, cosa que me parece que es lo menos que pueden hacer y además yo creo que es lo menos a lo que se puede responder, o sea, por lo menos. Pues bueno, interesante todo lo que está pasando, habrá que seguirlo observando. Y bueno, Roberto, me imagino que ustedes como organización social estarán atentos a lo que pase con esta ya doble denuncia, la de un particular y la del municipio. Sí, y sobre todo, ayer en la conferencia, bueno, en la rueda de prensa, sí te debo de comentar, hay temor entre los compañeros, yo me incluyo, porque es un tema sensible, es un tema de seguridad y por eso salimos en bloque varias organizaciones a presentar un video que incluso era anónimo el día de ayer, no sé si lo sigue siendo el día de hoy, porque no tenemos forma de dar a conocer el dato del autor. Entonces, sí es un tema sensible, sí le pedimos apoyo a la ciudadanía, porque sabemos muy bien que hay riesgo al exponer este tipo de temas, nos estamos metiendo en pisar intereses fuertes, y por esa razón vamos a seguir muy atentos, y de inmediato cualquier cosa que le pase a cualquiera de nosotros, los medios debemos estar muy atentos, vamos a tener que alzar la voz de inmediato. Incluso a magos. Yo haría una acotación, volviendo al tema este de que me llama la atención el enojo de que se haya difundido el video, en lugar de enojarse por la difusión del video, la autoridad debería estar mucho, muy preocupada de cómo proteger a los que difundieron el video. Creo que esa es una labor fundamental de la autoridad ahorita que comentaba esto Roberto, la autoridad debería estar brindando garantías a los ciudadanos que se animaron a presentar esto públicamente, para que incluso no estén en riesgo de su integridad y para que haya otro tipo de ejemplos. Sí, y también que la gente se anime a hacerlo, porque muchas veces la gente se calla por eso. Y es una ausencia grave, que no lo haya hasta este momento. Por lo pronto el video ya es viral en redes sociales, en el sitio de Facebook donde lo difundieron ustedes como ciudadanos, tiene alrededor de 35 mil visitas de venir a estas alturas ya a la velocidad a la que iban. En YouTube sí, va arriba de 35 mil. En 24 horas, un poco más quizás. Sí, es un fenómeno inédito para nuestras organizaciones. Probablemente las autoridades municipales estén pensando que con esto se afecta su imagen. En realidad los afectados son los ciudadanos, los que sufren el robo, con la policía que en lugar de estar cuidando sus saberes, está cuidando a los ladrones. Sí, muy lamentable. Pues muchas gracias. Seguiremos atentos. Cualquier cosa, pues tú tenos informados, por favor. Muchas gracias. Ramón, gracias como siempre. Nos vemos aquí en muchos días. Gracias a los auditorios. Hasta aquí en la revista de la UNA, terminando con la mesa de análisis político de los miércoles. Gracias a Roberto Saucedo y a Ramón Isaguirre. Yo soy Arnaldo Cuellar, los espero mañana. Aquí nos vemos a la UNA. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.